Adiós, qué precioso himno, gracias Pastor Yadín. Hermanos, es una gran bendición y un gran privilegio para mí en este momento presentarles a los hermanos Robert Mayer y Lina Mayer. Hermanos, pónganse de pie, por favor, para que les miren, aquellos que no les conozcan. No sé, por favor, para que, yo sé que los añitos pesan, pero eso para, por favor, al final, leen un gran abrazo a estos hermanos. El hermano Roberto Mayer y su esposa llegaron al país en el año 51, 55. Por eso yo les dije, ellos llegaron al país antes que yo era siquiera un piropo. Mi papá no pensaba ni piropiar a mi mamá y ya ellos estaban en el país. Como misioneros, juntamente con ellos, otro grupo de misioneros que estaban concentrados principalmente en el este, en Atomayor, en la Romana, y los hermanos Mayer, durante los primeros años en el país, estuvieron apoyando a diferentes misioneros a través del país. Atomayor, en la Romana, en Bameso, en Villa Francisca, en Baní, Santo Domingo, en diferentes lugares. Un día, un día, el Señor puso en su corazón comenzar a trabajar en Gascuay. Ahora, ¿ustedes saben qué año? 1962. Yo nací en el 63. En el 62, ellos comenzaron a trabajar en Gascuay. Ahora, recuerden, ¿qué era Gascuay en ese tiempo? Ahí estaba prácticamente, como se dice, la crema innata de la sociedad dominicana. Dios colocó en su corazón alcanzar esas almas para el Señor Jesucristo. Todos los demás misioneros de todas las denominaciones estaban trabajando con la gente pobre. El hermano Roberto Mayer se dio cuenta que las personas económicamente mejor establecidas no estaban tan en contra del Evangelio como se pensaba. No es para la gloria de ellos, sino para la gloria de Dios, hermanos, que si hoy ustedes han visto que el Evangelio ha llegado a lo que nosotros decimos clase media, clase media alta y clase alta, estamos hablando de aquellos que económicamente tienen muchas más facilidades que los demás. Si el Evangelio ha llegado a esa población, fue porque un día Dios colocó en el corazón del hermano Roberto Mayer establecerse en Gascuay. Unos años después, un grupo de jóvenes sumamente capacitados, muy inquietos, ellos se convierten al Señor y después de un tiempo salen de la iglesia de Gascuay y comienzan otra iglesia. Esa es la iglesia que hoy conocemos como la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, llegó ya al país el hermano Pablo Joles o Paul Joles, que estaba iniciando esta iglesia. En el año 79 llegó el hermano Pablo Joles a este país. Nosotros, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, llegamos también en el año 79. Llegamos al mismo tiempo, no nos conocíamos naturalmente, porque un mes después, la bienvenida nuestra al país fue el huracán Daví. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el huracán Daví? Nosotros no teníamos ni idea de lo que era un huracán. Mi mamá le preguntó a una vecina, ¿qué es un huracán? La vecina le dijo, no, una brisa, no sé cuánto. Y vino Daví, categoría 5 de huracán, una brisa. Pues el hermano Pablo Joles y su familia habían llegado también en ese momento al país. Se establecieron en Bellavista. Y también nosotros vivíamos en la misma calle. Sus hijos iban al mismo colegio que nosotros. Y ahí nos conocimos a través de sus hijos. Y pues, pues, un tiempo después, un grupo de hermanos que amamos muchísimo, salió de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. En ese momento era iglesia bautista del Señor Jesucristo. Un grupo de hermanos sale de esa iglesia. Estamos hablando del hermano Atilio León, el hermano Adolfo Betánces, el hermano Nino con su familia. No recuerdo, otro grupo de hermanos. Salieron y eventualmente comenzaron a visitar nuestra iglesia. Nuestra iglesia, esta iglesia, bautista cristiana, se reunía en la sala del hermano, de la casa del hermano Pablo Joles. Recuerdo un día que yo estaba dirigiendo los himnos. Sí, hubo un tiempo que yo dirigí himnos también. Hasta que el pastor Nino entendió que debía poner a otra persona. Entonces, yo estaba dirigiendo los himnos. Y de repente llegan estas multitudes. Multitudes para mí, eran como cuatro o cinco familias. Yo no sabía que había tantos cristianos en el mundo. Yo tenía 17 años o 18 años en ese momento. Entonces, pues a partir de ahí, ellos comienzan a congregarse con nosotros. Después de un año aproximadamente, yo estaba estudiando en Estados Unidos, la iglesia se muda a la 27, el primer templo de la 27. Mientras tanto, la obra de Gascoy seguía trabajando, seguía creciendo. Nuestra iglesia seguía creciendo. La iglesia bautista del Señor Jesucristo seguía creciendo. Tiempo después, sale el hermano José Mayen, también de la iglesia bautista del Señor Jesucristo, e inicia la... Bueno, más o menos al mismo tiempo que nosotros iniciamos en otra iglesia. Y él inicia la iglesia de convertidos a Cristo. Y así pues, sigue creciendo la obra. Principalmente, estas iglesias, estamos hablando que son iglesias que estaban dirigidas principalmente a la clase media, clase media alta. ¿Ok? Y el Evangelio llegó a nosotros porque un día Dios puso en el corazón de este hombre y esta mujer en pleno inicio o inicios de los años 60. ¿Quiénes estaban por ahí en los años 60? Déjame ver. Confiesen sus pecados. Digo, confiesen. Ustedes saben lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes saben lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Ok? A inicio de los años 60. Entonces, y también, entonces, el hermano Pablo Jols, y después la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, la iglesia ha convertido a Cristo, y de ahí pues, el Evangelio se fue expandiendo también en las clases más pudientes de República Dominicana. Qué bueno, hermanos, que hoy día el Evangelio ha llegado a todo el mundo, desde arriba hasta abajo, en la República Dominicana. Yo he escuchado, no sé si es verdad, que el papá o la mamá de nuestro presidente actual es cristiano. ¿Ok? No sé si es verdad, eso he escuchado. Creo que fue el pastor Agüero que me lo dijo. O sea, que fíjense que el Evangelio ha llegado en República Dominicana a todos los sectores. Y esa es una gran bendición. ¿Ok? Los hermanos están hoy retirados. Él fue maestro mío y director del Instituto Bíblico Bautista Cristiano. El hermano Víctor Martínez, la hermana Omaira Toro y yo fuimos los únicos graduados de ese instituto hasta que el hermano Roberto Mayer y su esposa se fueron para Cuenca, Ecuador. ¿Ok? Sí, y allá establecieron iglesias también. Hoy día está retirado en el estado de la Florida, pero como los buenos creyentes, pastores y misioneros, nunca se retiran de verdad. El hermano Roberto Mayer está ayudando a dos iglesias allá en el estado de la Florida. El hermano, no solo digan a él, pero él tiene 83 años. Pero nadie lo sabe, eso es una... Eso para que cuando usted le salude, pues usted sabe. Hermanos, miren, un gran respeto por hombres y mujeres que Dios ha usado a través de los años. ¿Ok? Si él escuchara mis prédicas hoy en día, me reprobaría en la clase de homilética que él me dio. Pero ahora voy yo a examinarlo a él. Pero ya él me dijo, acuérdate que yo soy el profesor. O sea que, hermanos, es una bendición. El hermano Roberto Mayer estará con nosotros para predicar la palabra de Dios, incluyendo el Evangelio. Gracias, hermano Roberto. Él está aquí en República Dominicana porque irá el próximo sábado a Atomayor que está celebrando 60 años de inaugurada aquella iglesia. La primera iglesia bautista de República Dominicana, la iglesia en Atomayor que pastorea el hermano Amós Cáceres. ¿Me callo ya? Las cosas han cambiado un poquito desde al lado de la panadería Zoom donde primeramente conocí a algunos de estos hermanos. Estamos contentos de estar aquí y ver lo que Dios está haciendo en la República Dominicana. Cuando salíamos para Ecuador, algunos de los hermanos pensaron, los misioneros nos han abandonado. Poco a poco Dios quitó a los misioneros algunos para arriba y otros para otros lugares para dar puerta abierta a los pastores dominicanos. Dios es soberano y sabe lo que está haciendo y no son pocos que se dan cuenta de cómo Dios trajo a los misioneros y los quitaba a su tiempo y como Dios había preparado a hombres y sus esposas para respaldarles y seguir no a los gringos sino a la palabra de Dios. Realmente esta es la meta Dios misionero verdadero sembrar la semilla cultivarla sufrir algunos golpes enseñar la palabra y abrir el camino para los de estos países siguen hacia adelante. El día 15 nuestra misión cumple 92 años comenzó en el corazón de África el hermano Haas dejaba su esposa y hijo en los Estados Unidos porque sabían ellos que la esposa y el hijo no podrían sobrevivir físicamente mucho tiempo en la República Central de África salió con un cepillo de dientes y un nuevo testamento en griego para marchar por las sabanas y las selvas a levantar obras allá cuando no era nada fácil muchos murieron una señora anciana que nosotros conocíamos cuando primeramente nos ingresamos en la misión recordaba los diferentes pueblos donde habían vivido en África y donde yacieron los huesos de sus chiquitos este murió en este pueblo este murió allá en otro pueblo firmes y adelante hermanos gracias por sus oraciones su sustento económico a través de los años cuando salimos de aquí esta iglesia y la iglesia que pastorea el hermano Mayen empezaron a sostenernos a nosotros los misioneros en Ecuador esta iglesia aquí todavía nos ayuda económicamente y lo agradecemos en gran manera normalmente es al revés las ofrendas vienen de los Estados Unidos para ayudar a los misioneros pero esa cosa no muy común que las iglesias en los países fuera de los Estados Unidos sostienen a los viejos tal vez estuvieron contentos que salieron los no sé por cierto pero no lo creo estamos contentos de estar aquí y como dijo el pastor el motivo principal del viaje es la conferencia el domingo 21 hasta el domingo 28 allá en Atamayor no tuvimos la oportunidad de estar con el grupo inicial llegamos unos pocos años después y en el 61 actualmente tuvimos la oportunidad de trabajar en Atamayor mientras otro matrimonio estuvo en los Estados Unidos sucedieron dos cosas que bien recuerdo importantes en Atamayor en este año 61 además del doctor Suárez estando con nosotros en este tiempo la primera cosa es nació Amos Cáceres el actual pastor de la iglesia la otra cosa era que mataron el chevo y este era un tiempo de de susto para todos nosotros los maduros los jóvenes no saben nada de eso pero eran tiempos como decíamos bien interesantes para decir lo 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 mismo lo lo mínimo pensando en venir acá y en las últimas semanas se han notado en las noticias internacionales las situaciones del medio oriente un pequeñito país rodeado de los que han jurado eliminarlos y tirarles de la tierra pero esta tierra le fue regalado por alguien superior que se llama Jehová de los ejércitos hace unos décadas una coalición de los países árabes atacaron a Israel se llama la guerra de seis días y se acabó pero no se acabaron los judíos sino los ejércitos de Egipto y todos sus aliados en seis días hermanos uno de los embajadores de Israel dijo en la televisión norteamericana en relación con esta guerra sabíamos que éramos buenos en cuanto a la preparación pero no éramos tan preparados reconoció la ayuda de Dios quisiera que abrieran sus Biblias a Génesis capítulo doce el pastor me preguntó esta mañana en cuanto al texto que iba a usar yo dije de Génesis a Romanos no todo no todo Romanos ni los textos entre ambos pero quisiera comenzar con el capítulo doce de Génesis que de el futuro de este pequeño país de Israel algunos quieren olvidar de este problema algunos de los aliados de los israelitas básicamente le han dado la espalda pero Dios hizo unas promesas hace diríamos tres mil quinientos añitos atrás hizo unas promesas a un pagano que vivía en Irak lo que sería Irak hoy en día por Ur de los caldeos por donde desemboca el río Elfretes adoraron ídolos allá pero Dios escogió un hombre un pagano que se llamaba Abraham por por los méritos de Jehová por la soberanía de Jehová no por los méritos de Abraham ni ninguno de sus descendientes Dios es soberano Génesis 12 1 pero Jehová había dicho a Abraham ve de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré notemos esta palabrita aquí la tierra volveremos a ver en cuanto a esta tierra que está en tanta disputa en el día de hoy verso dos arrede de una cosa nación grande Israel los judíos Abraham padre de los judíos te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendición a todo el mundo y bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán bendictas en ti todas las familias de la tierra y en el versículo siete apareció Jehová Abraham le dijo a tu descendencia daré esta tierra el dueño del universo da el título de esta tierra no la pequeña tierra que conocemos hoy Israel como veremos en el capítulo quince tres promesas hizo este solamente el preámbulo de lo que Dios va a hacer con Abraham nació en grande no tenía hijos y tenía cien años y la mujer poco menos parecía problema pero no para con Dios no para con Dios él especializa en lo imposible para decirlo así seguimos y lo tengo escrito aquí de computadora porque la letra es un poco más grande para los ojos viejos vamos al capítulo quince y el versículo uno después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón esta será sobre manera grande y respondió Abraham señor Jehová que me darás siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseo el y hacer está mirando alrededor de la situación cien años y sin hijo y quiere la promesa de Dios tenemos la promesa de Dios en el capítulo 12 anunciado pero en el capítulo 15 en adelante veamos que Dios no tan solamente confirme la promesa sino hace un pacto muy interesante con el viejo Abraham digo eso porque Abraham tenía unos años más que yo de modo que puedo llamarle viejo de verdad versos 5 y lo llevó fuera lo llevó fuera y dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar y le dijo así será tu descendencia sin hijos las estrellas se dice que en una noche clara en un lugar bien oscurito uno puede ver si tiene buenos ojos si no tiene que usar tripocales uno puede ver tal vez cinco mil estrellas pero hay más infinitamente más y creyó Jehová el que creyó a Jehová y le fue contado por justicia la fe humanamente hablando no había la mínima posibilidad pero Dios soberano había prometido y va a confirmarlo verso eso 7 le dijo yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra y le respondió señor en que conoceré que la de heredar algunos dicen bueno esas promesas a Abraham no se cumplieron porque porque mire lo que han hecho los judíos a través de los últimos tres mil años a través de dos mil años en particular cuando crucificaron a su Mesías no dependía de Abraham dependía de la fidelidad no de Abraham sino de Jehová verso nueve le dijo trae un becerro de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tortela también y un palomino y tome todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente del otro mas no partió las aves una senda en un lado la mitad de un animal en el otro lado la otra mitad una paloma en cada lado para hacer un pacto se solía aparentemente acerca de los pactos los antiguos caminando juntos entre los animales y los sacrificios muertos pero esto no fue dos entidades verso doce y a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham sabe que muchas costumbres aquí me costaba aprender muchos no aprendí nunca pero un costumbre que me gusta es la siesta que aprendí aquí que estaba haciendo Abraham durmiendo no compartiendo el pacto como corresponsable entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí y será oprimido cuatrocientos años hablaba de la esclavitud en Egipto se cumplió si como se cumplió simbólicamente no eran cuatrocientos añitos de dura esclavitud en un lugar que se identifica como Egipto que se puede ir a visitar si atreve hoy en día allá a este lugar Dios estaba ha estado cumpliendo sus promesas literalmente al pie de la letra más también verso catorce más también esta nación la cual servirá usaré yo acuérdese de las plagas de Egipto diez plagas dice ¿cuántos son diez? bueno la mayoría tenemos diez deditos de mano igual número de pie diez son diez no son símbolos de ningún otro número de nada de eso son diez más más el de catorce más también la nación la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza realmente saquearon voluntariamente donaron para dejarlos escapar verso quince y tú vendrás a ser tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado a buena vejez se cumplió verso dieciséis y a la cuarta generación volverán acá se cumplió sí literalmente se cumplió al volver los israelitas a la tierra prometido porque aún no ha llegado el colmo de la maldad amorreo hasta aquí entonces aquí Dios está unilateralmente de aquí en adelante veremos que Dios estaba soberanamente y unilateralmente el solo sucedió verso diecisiete que al puesto del sol y ya oscuricida oscuricido se vio un horno humillando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos donde estaba Abraham tomando la siesta Dios solo hizo este pacto unilateralmente unilateralmente no dependía de Abraham dependía y depende de que se puede o no puede confiar en lo que Dios dice y en aquel día hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia de reyes de tierra desde el río de Egipto un solo que conocemos el Nilo hasta el gran río el Elfretes ha mirado un mapa de estos días de lo que tiene Israel los judíos este pedacito pequeñito mire la tierra que Dios dio el título Abraham es desde el gran río de Egipto hasta el Elfretes Arabia Saudita de Egipto que se yo cuantos más al norte y sur de esto esta tierra unilateralmente y soberanamente Dios del Universo lo cedió y lo prometió a los judíos Abraham y sus descendientes guerra de seis días acuérdate de lo que dijo Dios en el capítulo doce bendice a los que le bendecen y maldice a los que le maldicen que de tiempos modernos de Alemania en la segunda guerra seis millones de habitantes judíos en Houston Texas visité un museo en memoria de estos judíos pero esto no es nada en comparación a lo que Irán dice que va a hacer con los demás esa tierra pertenece a Abraham y a sus descendientes por pacto por pacto unilateral soberano Dios caminaba a través de estos símbolos del horno y la antorcha Dios hizo este pacto no Abraham que depende de la fidelidad de él no de Abraham le dije que iba a romanos también vámonos un poco a romanos los capítulos nueve diez y once no hay tiempo para examinarlo todo pero lo recomiendo realmente hermanos que lea este esta porción en romanos recuerde que esto fue escrito aproximadamente veinticinco años después de la crucifixión y resurrección de Cristo y el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés algunos dicen que las promesas de a Israel se cumplen en la iglesia hoy en día no lo creo no lo creía Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y Pablo escribiendo un cuarto de siglo después del comienzo de la iglesia lo va identificando a quien se a quien se refiere estos capítulos verso uno verdad digo de capítulo 9 de romanos verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón lamentando la iglesia no lamentando su gente su gente que por un cuarto de siglo había primeramente crucificado a Cristo el Mesías y luego perseguía y el perseguidor principal era este mismo autor Saulo de Tarso conocido hoy de San Pablo Dios es grande Dios es grande pero él tenía preocupación por esta gente que gente era porque yo decía yo mismo serán a tema separado de Cristo por amor de mis hermanos los que son mis parientes según la carne saben ustedes lo que es un dominicano es su gente es su pueblo y Pablo conocía a su pueblo y esto no es Jamaica y no es Haití y no es Gringolandia este es dominicano aquí y Pablo está hablando a su preocupación por su gente que son israelitas sabe que con el nariz grande más grande que la mía el nariz mío típico Pablo sabía lo que era un judío cuando lo veía los cuales son de los cuales son la adopción la gloria el pacto que acabamos de estudiar entre otros lugares en el capítulo 15 de Génesis promulgación de la ley Dios dio la ley de Moisés a los chinos no los alemanes no lo dio a los judíos a los judíos y el culto y las promesas entre estas promesas era que Sara iba a tener un hijo en la vejez él sigue describiendo a esa gente a quien él está describiendo aquí verso 5 de quien son los patriarcas los grandes Abraham y sus descendientes los cuales según la carne vino Cristo algunos dicen ah Cristo vino de la iglesia en cual planeta está viviendo la gente que dice eso Cristo era un judío descendiente de Israel y hasta los chinos de Bonao saben eso no sé si todavía se usa esta expresión aquí pero cuando yo llegaba Cristo nació de descendiente de los judíos de Abraham y en el verso nueve él habla de Sara la promesa Sara en el versículo dieciséis así que no depende de quien quiere ni el que ni del quien que corre sino de Dios que tiene misericordia entonces el capítulo diez Pablo utiliza para describir la salvación ustedes deben conocer bastante bien algunos de estos textos del capítulo diez pero vamos al once en cuanto a estos judíos otra vez tuvimos el Génesis doce la promesa Génesis quince el pacto unilateral de parte de Dios ahora Pablo va describiendo esa gente que mataron a los mesías y mataron a muchos de sus propios profetas a través de los siglos del antiguo testamento entonces en el capítulo once digo pues ha desechado Dios a su pueblo algunos dicen que si algunos dicen no ellos no cuentan ya todo esto del antiguo testamento ya olvídese de eso han pecado y quien no hemos pecado después de convertirnos sin hablar de lo que éramos antes de convertirnos ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera pero han sido malos cuando comencé la obra allá en Gascoe los hermanos de algunos de algunos de nuestros otros iglesias dicen Mayer se ha puesto se ha convertido en un modernista porque está trabajando con pecadores la diferencia era que tenía con que pecar en grande y los demás solamente codiciaba haber tenido para pecar en grande no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera verso 2 no ha desechado no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció verso 3 estamos solamente empatizando algunas partes de estos versículos ahora Señor a tus profesas han muerto y tus altares han derivado solo yo he quedado y procuro matarme dijo el profeta quejándose y yo soy el único fiel pero que le dice la divina respuesta me ha reservado seis mil hombres que no han doblado rodillas delante de Baal el Dios falso más poderoso en aquel entonces si pecaron los judíos y los dominicanos y todo todo el mundo hemos pecado verso 5 así también aún en este tiempo ha quedado un reminente escogido por gracia que tiempo 25 años después de la de la muerte y resurrección de Cristo había creyentes Saulo de Tarso y muchos otros creyeron muchos de los sacerdotes de aquel entonces muchos creyeron seguimos en el verso 11 digo pues ha tropezado los de Israel para que calles en este es para anular a todo han pecado ya olvídese de ellos Pablo no lo creía Pablo estaba dirigido por el Espíritu Santo en escribir esas palabritas y aquí es lo que dice en cuanto a si Dios había desechado botado a la nación de Israel ha tropezado verso 12 y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración si por la dureza del corazón de los judíos los apóstoles especialmente Pablo volvió a los antepasados nuestros los no judíos puede que hay algunos judíos o descendientes de judíos acá esta mañana pero la mayoría de nosotros no trazamos nuestros antepasados a Abraham un judío es cualquier descendiente de Abraham cayeron pero no para ser destruido no para ser olvidado habla aquí de su plena restauración hermanos la mayoría de ustedes yo no les conozco por ustedes se conocen o por lo menos su esposa le conoce aunque los demás tal vez no o vice versa somos pecadores gracias a Dios probablemente la mayoría aquí salvado por la gracia no por nuestras obras aquí en esta mañana pero piensa de la plena restauración de Israel esta vendrá brincamos hasta el verso 17 pues si alguna de las ramas fueron descajadas es decir quebradas rotas tiradas al fuego y tú siendo olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica sabia del olivo él utilizaba una ilustración bien conocida en aquel entonces no eran brutos esa gente eran agricultores con bastante ciencia injertar una planta unas ramas a lo que sale de unas raíces bien fuertes pero que tal vez no producen buena fruta lo rompe lo corte la la rama original y lo mete dentro de de la división de dos partes de esto lo amara y por pocos días es como un hueso que se rompe se conecta y utiliza este símbolo ellos son judíos echado a un lado por dos mil añitos y nosotros los benefactores los beneficiarios mejor dicho de de este proceso el rechazo de parte de los judíos dio a nuestros antepasados la oportunidad de oír el evangelio pero fíjense él continúa con esta ilustración en el verso 23 crees y aún ellos si no permaneciera en incredulidad serán injertados pues poderoso a Dios para volverlos a injertar creen en el poder de Dios el Pablo dice que él es capaz de restaurar a esta nación rebelde restaurarlos verso 23 5 porque no quiero hermanos que ignores este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento total no en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles hablando de las cosas futuras todavía y luego todo Israel será que todos se dice ha leído de ciento cuarenta cuatro mil que salen sobre la faz de la tierra para predicar el evangelio hermanos hay tantos más judíos fuera de Israel que dentro hay millares de ellos y van a convertirse pocos hoy en día yo he conocido algunos pocos judíos que se han convertido como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es puede usted imaginar lo que será durante los mil años del reino de Cristo aquí en la tierra con toda esa gente convertida y ocupando este solar desde el Nilo hasta el Eófretes la capital en mi país había disputa recién sobre si Jerusalén es capital de los judíos o no chinos de Bonao deben saberlo Israel su capital de herencia hace tres mil quinientos años Jerusalén y Cristo reinará allí mismo con todos esos judíos convertidos y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados verso veinte nueve porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios Dios lo prometió en el capítulo quince de Génesis y Dios cumple sus promesas verso treinta y uno así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcanzan que misericordia es solo la misericordia de Dios que nosotros hemos oído el evangelio y han aceptado la palabra de Dios y Pablo termina esta sección con una doxología en los versículos siguientes oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos hermanos el propósito del cristiano número uno glorificar a Dios algunos piensan que la gloria de Dios se manifiesta solamente en la conversión del individuo pero imagínense mil años desde Jerusalén con todos los judíos creyentes que alabanza esta es la gloria de Dios no tan solamente la salvación de nosotros como fulano de tal y lo que sea la gran gloria a Dios será la restauración de Israel a la tierra prometida y mil años de paz bajo el gobierno perfecto de Jesucristo hermanos Dios Dios ama a esta gente los judíos no ha olvidado de ellos por favor no se olviden de ellos oren por sus amigos judíos oren por la paz de Jerusalén esto solamente vendrá durante el milenio pero vendrá vendrá y acuérdese de la advertencia que Dios dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis cuidadito su actitud en cuanto a los judíos un eminente pastor y teólogo de Minneapolis Minnesota presidente de un gran seminario en el tiempo cuando yo era más joven jubilado ya sentado en la iglesia que él había formado y el nuevo pastor predicando él dijo les diré el día que empezó a caer este seminario fue el día que Riley fue engañado en un negocio por un judío y no lo perdonó y de ahí abajo toda la gran obra de este hombre no te metes con los que oponen a Israel ore por esa pobre gente los israelitas y por los oren también por los que menosprecian dicen no no Dios ha olvidado de esto todas las maldiciones de Dios sean sobre los israelitas pero todas las bendiciones sean sobre nosotros la iglesia cuidarito Dios ha dado esta promesa él bendecirá y él va a maldecir según nuestra actitud en cuanto a su pueblo escogido que Dios nos ayude en estos días yo creo que Cristo vendrá pronto pero oren hermano por la paz de Israel para la conversión nuestra hija que nació en la romana su esposo David que viene aquí para ayudar en algunos de los pueblos con enseñanza de béisbol y biblia para los para los niños se casó hace pocos meses la hija mayor y viven en una calle casi todos de judíos ortodoxos y los judíos dijeron estaba estaremos mirando por las ventanas mentira estaban sentados afuera en sillas portátiles esperándolos y rabí vino unos días antes para conocerlos y darles su bendición a los a los dos jóvenes oportunidad ya tienen 12 años viviendo allá y haciendo amistad con esa gente escogido por Dios ore por Jeannie David y los hijos en esta oportunidad y cuántos judíos conocen ustedes aquí en esta gran ciudad Dios ama a los judíos estudia su biblia Cristo viene pronto gracias pastor